Sí, estoy armando el álbum del mundial y para eso me gustaría que la gente de la calle me ayude. Preparé un toquito de figuritas que todavía no peguen el álbum. Son bastantes, son como, mirá, serán 20. Y puede ser un poquito más capaz. Y entre ellas está Cristiano Ronaldo, Mbappé, Di María, equipos también de Senegal, Ghana, Marruecos, que como estamos ahora mismo en Marruecos, la idea era esa, que gente también pueda elegir figuritas de varios equipos. A ver. Uh, otra draga que no tengo de Croacia. Croacia. Bien, 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 bien. Los pongo en contexto. Este es el toco de figuritas repetidas, que digo, bueno, al principio no me estaban tocando tantas repetidas y yo hice una historia en Instagram donde publiqué, mirá, tengo 200 paquetes con el álbum, lo lleno y un montón de personas me dijeron, no, 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 si te tocan muchas repetidas no lo llenas. Estoy en realidad en proceso, en proceso falta, pero bueno. Todavía no me tocó Messi. Hay gente que le toca un montón repetidas, pero a mí no, la verdad. Y por acá se ve cómo estuve completando el álbum, Ecuador, hay equipos, equipos muy picados, por ejemplo, Miracor, Miracoracia. Ah, se me rompió una hoja también del álbum. Eso, quiero que la gente se ponga a pegar figuritas y yo ver el álbum cada vez más completo. Yo voy a venir con el paquete así y le voy a decir, hey, estoy subiendo como un ascensor. Compré 200 paquetes en un pack de 50 paquetes y un álbum y bueno. También está el álbum dorado de Brasil y Chile con tapa dorada, tapa más dura, pero no pude conseguir en el pack para comprar figuritas y conseguir un buen álbum duro. Está bien, está bien. En este viaje de Marruecos yo estaba pegando figuritas, los chicos quizás estaban en otra y yo pegaba figuritas para hacer este vídeo por acá, por las calles. Yo creo que por ahí lo lleno es la idea, quedarme el álbum completo. Vamos a abrir otro paquete. ¿Te imaginas que ahora me toca Messi después de más de 100 paquetes que abrí y no me toca y me toca ahora grabando el vídeo? Nada, estoy buscando a ver si me sale uno del equipo argentina. Bien, otro de Portugal. No tengo ningún equipo completo. Arabia Saudita está casi, casi. La estadía por acá, por Marruecos, la verdad que fue impresionante. Casi 20 días en este país, vimos muchas cosas locas y ahora chileamos con el álbum. ¡Epa! El Nico. Vas a acordar a un amigo mío. ¡Argentina! 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 ¿Te imaginas estar en el estadio ahí en el...? Debe ser una locura. Sí, en Qatar ahí, una locura, el mundial. ¿Ustedes cómo pegan las figuritas? ¿Mal o bien? Y yo creo que bien, que todos tratan de pegarla excelente. Sí, algunas se me notificaron. Incluso ahí hay figuritas del álbum que las hice mierda. Si te agarra el Parkinson cuando vas a pegar la figurita, estás al horno. ¡Ah, mirá! ¡No! Pensé que... Está repetida. Sí, está repetida. Bueno, seguimos abriendo paquetes. Estos que quedan, quedan tres. Me tocó uno, otro. Creo que no tengo, sí. Y me tocó España. El escudo de España. Del equipo que menos me tocó es Irán. Algo, algo tiene Irán. Tengo 50. Esos 50 lo abrimos en otro momento. Ahora con Abby vamos a ir a al centro, que Mariano y Belén están recorriendo, nos están esperando. Es linda esa, ¿no? Sí, está buena. ¿Y cuál es el problema? No, que no es para mí, o sea, lo estoy pensando. ¿Para quién? ¿Para Tommy? Para Tommy. Estamos en una feria. Le invito a pegar figuritas de Marruecos, de estas. Esas dos. Acá el chico estaba confundido, que no conocía el álbum y le dije lo que tenía que hacer. Cinco. Marruecos. Acá. Es ahí. Bueno, parece mentira, pero en Marruecos, en algunas zonas, no está instalado lo que es el álbum y las figuritas, por eso es que no lo conocen. Bueno, hay algunos ahí ya pegados. Argentina. Nosotros. Marruecos. Marruecos. ¿Qué ciudad? Tata. ¿Tata? ¿A Tata? No. ¿El sur? El sur. ¿Desierto? ¿Desierto? Sí, desierto. ¿Desierto? Sí. Ah, yo vengo de Mersuga. Mersuga. ¿Qué más? Guarzazate. Chachahuen, pez. No la puedes pegar. Está difícil. El hombre tiene una tienda de artesanías y de cosas que hacen los pueblos. Bastante material por todos lados. Data de bereber, del tuareg. Sí, cosas bereber. Los bereberes son un grupo de personas que conforman una etnia y datas desde la antigüedad que fueron asentados en el norte de África. Ah, buenísimo. La pegó bien encima. ¡Excelente! Bien, bien, bien. Buenísimo. Argentina, yo conozco mucho. Todo el argentino. Abón. ¿Abón? Sí, los jugadores argentinos. Martínez, ¿lo conocés? Sí. De María. Esta es la AFA, la selección argentina. ¿Vosca, lo conocés? ¿Vosca River? Boca River, ¿no? Argentina. Otro que juega en la Juventus. Un jugador de la Juventus, de Argentina. Argentina juega en la Argentina. ¿Atlantis? Argentina, bien. Argentina, bien. Se pegó una de Marruecos y una de Argentina, la conexión ahí. Otro jugador. ¿Cómo se hace? Tuve que regatear un collar porque en los mercados se regatea. Me iba a salir 35 euros, tres collares, y me terminó saliendo 22 euros los tres. Bueno, acá conseguimos unos compas de Marruecos. Venga, venga. Yacin Bounou. ¿Tienes a Yacin Bounou? ¿Tienes a Yacin Bounou? Yacin Bounou. Esta es la Marruecos. Hola Argentina. Bienvenidos a Marruecos. África. Yacin Bounou. Tachín. Tachín, cuscús. Tachín, tachín, tachín. Camel, indígena. Música. Tenés que sacarle ahí, ahí. En el borde. Ok. Marruecos. Completando a Marruecos. Difícil, ¿no? Despegarla. Para el que no sabe, cierta parte de Marruecos vive del turismo, por eso el vendedor le estaba ofreciendo cosas que por favor compremos, pero a nosotros no nos interesó nada, entonces seguimos camino. ¡Wow! ¿Qué es lo que imagina? Gracias. ¿Quieres escuchar? ¿Quieres escuchar algo? Sí, por favor. Luego, Abby en otra tienda compró unos camellos de souvenir. 37, 4 camellos. 4 camellos. ¿Le mostrá los camellos? Acá tenemos uno. Dos iguales a este. Y este. Tenés que pegar gratis. ¿Gratis? Sí, gratis. Vale, vale. Acá el chico se creía que él tenía que después pagar por lo que yo estaba haciendo, ya que en Marruecos es muy común intentar vender todo el tiempo, convencer al turista o engañarlo de alguna manera para vender algo. ¿Voy a querer pegar? Cristiano Ronaldo, Mbappé. ¿Vale? ¿Alguno de Ghana, Senegal? No, no, no. Marruecos. 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 A ver. El 20. Sí. El 20. Pegalo. Marruecos. 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 Cuando termine de completar lo que me falta pegar, voy a hacer el conteo y ahí les digo. Lo que sí me encontré una figurita en el piso, a este pibe, y me falta una sola para completar Tunisia. Vamos a pegarlo ahora. Hay varios equipos que ya están casi casi liquidados. Pumba, a ver lo pegué más. Sí. México está. Sí está. Vamos a pegar un par de figuras importantes en el fútbol y doradas también. Estas son las figuras que no pegamos y pensé que la gente le iba a pegar. Di María, Mbappé, Cristiano Ronaldo y Neymar. Después de una larga tarde recorriendo el centro, mirando lugares, estuve buscando personas que puedan cambiar figuritas y demás. Hablando por Insta, cambiando de tema. Yo tenía cinco paquetes. Uno lo perdí en el centro porque los llevé en el bolsillo y perdí uno. El otro lo va a abrir Marian que dice que adentro está Messi. Está acá. En este momento está mirando la cámara. Si sale... Yo te digo, viste, ahí está Messi y sale Messi. Digo Costa. O sea, para hacer la primera... Arrancamos bien. Arrancamos con fuerza. Mubarak Wacaso. Casi digo una palabra que iba a ser... Sí, yo también. ¿Lo tenés a Wacaso? Sí. Voy a hacer como el truco, viste, cuando ves si tenés envido. Te fijás el palo, viste. Bueno, este es parecido. Mirá, mirá, mirá. Si yo te tapo acá y entro a bajar los ojos, no es Messi, pero parece. Casi que... Si lo ves medio oscurito, ahí... Sí, 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 sí. Es un Messi. Decís... Uh, me tocó, me tocó. No, no es... Remo Frawler. Con los paquetes que compré para mí, me garcaron o no sé qué onda la línea de paquetes que compré. Pero compré 200. No me tocó Messi. Pocos de Argentina. Muchos, pero muchos de Estados Unidos, de Bélgica. Mucha mala leche. Porque conozco gente que abrió 200 paquetes y le faltaban 60 figuritas. A mí me faltan 162. O sea, una locura de repetidas. Y sí que encontré personas que mañana, supuestamente, vamos a cambiar figuritas. Mañana vamos a la Feria del Rastro. Mañana vamos a la Feria del Rastro en Madrid y creo que va a estar muy topado. Se cambian cromos 4 por 1. Nunca me imaginé que me iba a cruzar un spot de figuritas. Estoy en el Rastro de Madrid y la verdad es que me sorprendí porque encontré un puesto que tenía cartas del Mundial Estas son 140 cartas que no tengo. O sea, las conseguí ahí. Cambiando repetidas y comprándolas. Y a mí me faltan 162 figuritas. Y acá tengo 140. O sea que me faltarían unas 20. Cuando termine, voy a ver cuáles son las que necesito. Y voy a volver acá a la vuelta. Hay más puestos. O sea, tenés uno que tiene todas cartas así y al frente tenés otro. Son gente que cambian 4 por 1 o las venden. Y cada vez tienen más cartas, más cartas, más cartas, más cartas. Y tienen todo como una pila así enorme. Y entonces yo creo que lo voy a completar acá en el Rastro de Madrid. La cosa es que quedé con seguidores para hoy, para cambiar cartas. Pero se ve que ya lo voy a completar acá en el Rastro de Madrid. Bueno, me vine a la casa a pegar las figuritas. Y ahora salgo otra vez a lo que es el rastro. Acá me falta una de Francia, ponele. Tengo ya equipos completados. La verdad que me vino re bien tradiar ahí. Tienen una validez. Las de España. Las cartas de España como que se las llevan rápidamente. Me faltan 4. Y ahí en el álbum, cuando yo estaba revisando, no estaba el equipo español. O sea, las cartas de España, las cartas que son de España, se las guardan. En vez de ponerlas ahí para que la gente las tradee. Y de hecho me pidieron en el trade, cartas de españoles. Lo que me importa a mí nada más igual es completar y ya está. Ahí Corea, completo también. De Argentina me faltan 2. Entre una de ellas Messi, que también acá en España es muy difícil de conseguir. No se consigue, de hecho se vende por dinero. Acá tengo 2 paquetes que me quedaron de los 200 que abrí. Y vamos a ver si... Acá adentro está Messi. Llega a estar Messi y tengo un... A ver, a ver, a ver. No sé qué puede ser, eh. No te la creo. No te la creo. Marían, está Messi. Está Messi, no te la creo. Está Messi en los 2 paquetes que me quedaban. No te la puedo creer. Habrí 200 paquetes y en los últimos 2 está Messi. No te la puedo creer. Me falta uno. Zarpado. Me falta uno de Argentina. ¿Y este de Francia lo tengo? Uhhh. Acá nomás, acá nomás. Acá nomás, acá nomás. Me pegamos, Tuki. Bien fachero. Pumba. Esa, no puedo creer. No puedo creer que nos tocó Messi. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Zarpado. Zarpado, zarpado, zarpado. Bueno, bien, 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 bien. Tocó Messi. Bien. El más buscado. Bueno, ¿nos vamos de acá a buscar figuritas al rastro? Vamos. Llega a ver Cerrado. No, no Cerrado, no Cerrado. Vamos, vamos. Estoy al muere. Sí, mirá, está lleno de gente. Yendo a buscar sus figuritas. La de Rush no me espera. Quiere ir por figuritas. Ya estamos, eh. Ya lo completamos. No, 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 no. Ya tiene todo galpón. Luis Suárez. Luis Suárez. Está buscando el escudo. Es el último que queda. La última carta. La última, la última, la última. Bueno, gente, lo completamos. Lo completamos. Gracias al rastro y a toda la gente que colecciona cartas acá en la plaza, pudimos completar el álbum. La última carta y la pegamos acá. ¿La vas a pegar? La voy a pegar. La voy a pegar. La voy a pegar ahora. ¿Tuqui? Tuqui. No, no. Bien. Clap. No puedo creer que lo terminamos tan rápido. Si me iba a Andorra, no lo completaba, así de corta. Aparte me iba a gastar más plata en paquetes, que no lo iba a hacer. Y en la calle, se completó. Ahí, Pumba. Pumba. Por cada equipo. Por cada equipo. Vos sabés que ahora vamos a hacer más plata. ¿Ahora me faltaba una? Nada. Y dicho y hecho, lo que pasó fue que me equivoqué. Puse una figurita de Costa Rica en Croacia. Y al llegar a Andorra, la conseguí con un envío en Wallapop. Fuera de joda. No es que es una publicidad. Pumba. Pumba. Y listo. Terminado, papá. Terminado, papá. Y encima casi que me cagaron. Les explico por qué. Yo compré 200 paquetes, pero en caja cerrada. En caja cerrada de 50. De a 50 paquetes. Y a mí me llegó los sobres en elástico. Y yo pensé que me iba a llegar sellado. Y no. Cuestión que me temo que quizás la compra que hice ha pasado por un pesaje. Y tal vez me hayan sacado alguna carta dorada, lamentablemente. Se estima que cada dos cajas hay una carta dorada. O quizás puede salir una carta dorada. Yo compré cuatro cajas de 50 paquetes cada una. Nada. Manija. Lo denuncié igual. Denuncié en Amazon. Ese tipo de cosas. Porque siento que me estafaron de alguna manera. Una vez que me enteré de eso, sentía que me habían estafado. Y que me habían hecho el cambio. Pero igualmente, acá lo tenemos. Como la última parte del recorrido, me voy contento de Madrid. Después de un viaje super largo en Marruecos. Así que estoy feliz. Me llamo Santi. Santi. Que vino acá a conocerme. Íbamos a cambiar figuritas. Pero lo completé en el rastro. Y le terminé regalando. Así que vamos a pegar algunas. Dale. 25 minutos. Viajaron hasta acá para conocerme. Increíble. Ah, re clean. Santi. Me regaló una figurita. Muchas gracias. Estamos en el estadio Bernabéu del Real Madrid. Y no parece tan grande a primera vista. Pensé que iba a ser más... Como le parece chiquitita la cancha. Es como chiquitito, viste. Pero por ahí, obviamente de adentro de la cancha es otra cosa. Pagamos un tour de 15 euros por persona. Y súper fácil de llegar. De todo. Están remodelando. Mantenimiento. Mantenimiento. Ey, pensé. Pensé que íbamos a poder entrar. Pero no. Pero no. Pero no. Y bueno. Quería decirles en este lugar. Que gracias por ver el video. Dale mucho aguante en los comentarios. Y bueno. Completamos el álbum, ey. Completamos el álbum, muchachos. Y qué mejor que estar acá, tipo, mirando... El estadio. Argentina. Ah, no entendía. Tenés la cancha muy cerca de las butacas. Y se debe disfrutar muy bien el partido. Y los que están muy arriba también porque está... Se ve que no es como Argentina. Que está todo enrejado porque la gente hace quilombo. Sino que acá no hay reja. No hay nada. Bueno, no nos podíamos ir de Madrid sin antes conocer el estadio Bernabéu. Fuck. Finalmente pudimos conocer al club por dentro. Nos llevamos un lindo recuerdo. Nos sacamos una foto con la copa. Leímos un poco de la historia del club. Conocimos desde que inició el símbolo, el logo del Real Madrid. Hasta que finalizó y terminó siendo la imagen actual del club. El origen de una leyenda en 1902. Un catalán que residía en Madrid dio origen a este histórico equipo. Los botines que usó Sergio Ramos. Los botines que usó Roberto Carlos. Vimos pelotas viejas, firmadas, cosas muy antiguas. Ya todos sabemos que el Real Madrid tiene un montón de copas y de premios. Un premio al mejor club del siglo XX. Tiene 14 copas de Europa, 35 ligas, 2 pequeñas copas del mundo, etc. ¿Cuál querés? ¿Cuál diseño querés? ¿El de Real Madrid o cuál querés? ¿Cuál? El de Real Madrid. No, ¿qué salió? Ah, salió esa de Real Madrid. Te aplana una moneda de un céntimo. Terminó el tour. Terminó el tour. Vengan a conocerlo que... Vengan, vengan. Vale la pena, vale la pena. Vale la pena, sí. Gracias por ver el video. Gracias por verlo. Pedro, qué verga de esta leche.